Música Muy buenas a todos, soy Silkred y estamos en Pokémon X Subs Loque Y bueno, ya antes de empezar, si quiera, el gameplay Vamos ya con la pregunta del día, porque creo que es una pregunta de rigor que se debe de hacer Y es, que... ¿Qué os ha parecido el nuevo Pokémon que se ha revelado, Magiana? Eh, bueno, hay ya como millones de teorías, de cosas y demás que puede ser No voy a contar las mías, pero lo que sí que voy a decir es que yo creo que... Muchos dicen que esto va a ser séptima generación, yo creo que no Que esto va a seguir siendo sexta generación Y... yo lo veo así Se parece bastante a Dianzi La verdad, el Magiana este Pero... Yo creo que igual no tiene nada que ver O igual es... Como algo creado ¿No? Pero como intentando basarse en lo que sería Dianzi Pero no van a tener relación, yo creo Con algún sistema de evolución y demás Además, casi seguro yo creo que va a ser acelerada Tiene toda la pinta Y... Y que más... Que bueno, que no me disgusta realmente No lo veo un Pokémon... No sé cómo deciros Ni muy guapo ni muy feo A ver, no va a ser de mis favoritos Pero... No está mal Y a vosotros que os gusta, no os gusta Pones en los comentarios, ¿vale? Y mientras, bueno, estamos pegando aquí con un garbodor Un gracioso garbodor Que nos ha salido de un cubo de basura Como no Me está disparando... Pues sus cosas Me envenena Para hacer la gracia, vamos Para... Para dar que hablar, vamos No hay otra manera ¿Tú qué? Ah, vale, vale, vale ¿Qué pasa aquí? Pero tú, ¿a dónde te crees que...? ¿A dónde te crees que vas? ¿Que no te sabes ninguna otra pirueta? Pues lo llevas claiñete Si esperas ver así al jefe Tienes que currértelo más Ay, estos eran de pati... Pues fíjate El último día que lo dejé aquí como diciendo Uff, estoy muy cansado Y ya estaba Realmente No podía seguir Vale, un Lidwick Nos viene muy bien para Nachete Para que tire ese agua Impactada Contra su frente De cera Bueno, de cera ¿Será de cera realmente un Lidwick? ¿O es como es fantasmagórico? Bueno, vamos con los patines Porque como si no se me enfadan Si no Vale Ascendemos Y ahora Vale Pues por aquí podemos llegar A Pueblo Fresco Si no estoy equivocado Y creo que es lo que voy a hacer Realmente La ruta de abajo era como opcional Pero creo que me la voy a saltar Eh, ¿tú qué me dabas? Ya que estamos Vale Volvemos al centro Pokémon Tengo un problema Y es que se me está quedando muy A bajo nivel Colet Aunque realmente A los que tendría que entrenar ahora Ahora, ahora Bueno, el siguiente gimnasio Porque os recuerdo que tenemos Seis medallas Es el de Psíquico Y el último es el de Hielo Que nos vamos a reír mucho En el de Hielo Va a ser muy, muy gracioso Con este equipo que tengo Realmente para Psíquico No tengo nada Más que fuerza bruta Eh, estoy un poco perdido Porque no recuerdo mucho Vale Hace tiempo que no nos vemos ¿Qué tal todo? De joven yo también Me embarqué en un viaje Y visité numerosas regiones Eso me permitió conocer A multitud de Pokémon Y disfrutar de las especialidades Culinarias de cada lugar Por eso conozco tan bien Todos y cada uno De los cafés de Kalos Profesor Que se va por las ramas Paciencia, Dexio Estoy contando esto Por una razón ¿Recuerdas lo que dijo Leeson acerca de cierto Pokémon? Eh, no ¿Pero qué cabeza tienes? Bueno, no pasa nada Tampoco hay por qué acordarse de todo El Pokémon legendario De la región de Kalos Se llama Serteas Cuenta en la leyenda Que todo aquel que lo ha visto Se ha sentido sobrecogido Por su inmenso poder Lo único que sabemos Es que su figura Se asemeja a la letra X Al parecer se trata De un Pokémon Capaz de controlar Cualquier tipo de energía Transmite energía vital A los demás Pokémon Y a las plantas Haciendo que rebose En vitalidad Me pregunto ¿Dónde evitará Un Pokémon tan impresionante Como este? Cuando el Pokémon legendario De la región de Kalos Sique hace energía vital Se retira su guarida secreta Y se asuma En un profundo sueño Pero ni yo Ni nadie sabe Dónde puede hallarse Ese lugar Y fíjate que la leyenda Que te he contado antes Tiene más de mil años Sir, que sería genial Si digas con su guarida Inténtalo Yo trataré de profundizar En su leyenda Si lo voy con alguna pista Os lo haré saber Jajaja Si encuentras alguna pista Estaré más feliz Que unas castañuelas Sin embargo Emprendiste tu viaje Para entrenar a tus Pokémon Así que no quiero cargarte Con otras tareas Disfruta del viaje Vale Pero ¿Dónde se ha metido El profesor Cipres? ¿Acaso se ha marchado ya? Bueno, supongo Que pueden echar un vistazo A mi Pokédex En el centro Pokémon En vez de ir a buscar A profesor Me dirigiría a la gruta De lado A encontrarme con más Pokémon Y así completar Más entradas de la Pokédex Es un pin patín No, ¿qué te lo he dejado ahí? Vamos a buscar el objeto Perdido Una raíz grande Bueno No puede O sea No tiene por qué estar mal Tenemos a Lilligan Pero Bueno Creo que no me dejaban pasar por aquí Por algún extraño Motivo Ah, el Mamoswine La verdad Estaba preocupado Como puedes ver La Ruta 17 Se encuentra cubierta de nieve A lo largo del año Normalmente puedes cruzar La Ventisca Montando a Lamos De un Mamoswine Pero ahora se ha plantado Junto a la Gruta Helada Y no quiere moverse de ahí No sé que le habrá picado La verdad No recordaba Bueno, pues Gruta Helada Voy a ir con Hanuman Además Es el peor sitio Para entrenar a Colette La Gruta Helada Voy a intentar ir con Hanuman Haciendo muchos destrozos Vamos con patines Please A la Gruta Helada Sube Para arriba Hola, ¿qué tal? Atiza Que rasca Eh Tú, sí, tú Nada, mejor para entrar en calor Que echar un buen combate Pokémon Pero si tú no te mueves Te mueves tu Pokémon Pues un vibraba no me gusta Porque Ha empezado a organizar Vamos a cambiar ¡Uy! He podido liar Por no pensar Me puedo mirar una tía Bien majo Bueno, se lo vino la tormenta Vale, cambio el clima Me ha cambiado a Colette Realmente podría haber cambiado Directamente a Colette Para que este Igual si le pueda enfrentarse Uf Me da un poco de pánico No me había fijado Que me saca Diez niveles Está el mismo nivel Que Togex Bueno, yo voy cambiando ¿Qué haces? Cambiar Pero no estás haciendo nada Sí, estoy cambiando ¡Dragoliento no me afecta! ¡Ah! ¡Qué tonto! Vamos con Brillo Mágico Ahora sí Ya después de un rato Ya nos aclaramos ¿O qué? Sé que este baile No era necesario HT39 Handman 43 Colette 35 ¿Veis? Que ha sido genial Eso todo ¿Qué me va? ¿Que me ves temblar? ¿Dices? Pues no te voy a decir Si es de frío O de vergüenza Pues algo que está Al nivel 44 Por aquí Vale ¿Este qué quiere? Un combate aéreo Pues venga Un combate aéreo Un Carnivine Estupendísimo Con Togex Y Tajo aéreo Y Tajo aéreo Asuna también Y creo que puedo rematar De Brillo Mágico Para no arriesgarme A fallar Y todo aquí es al 46 Madre mía Qué power Vaya Tus alas No es que te permitan Buen alto Sino que te llevan Hacia un futuro prometedor Qué cosas ¿Qué cosas tiene la gente? ¿Eh? Mira aquí está el Mamos ¿Ocurre algo en la gruta helada? Mamos Wine Entronador Por casualidad ¿Te diriges a la gruta helada? No sé qué le pasa a este Mamos Wine Siempre ha estado encantado De transportar gente A lo largo de la ruta 17 Pero últimamente Es como si algo le inquietara Algo relacionado con la gruta helada Los Mamos Wine Se encuentran en su elemento En entornos fríos Tal vez haya percibido Algo extraño En el interior de la gruta helada ¿Y tú quién eres, chico? Me llamo otro vato El profesor Ciprés Me ha pedido Que lo ayude En sus investigaciones Y estoy investigando Cuáles son los Pokémon Que habitan en las diferentes Estadas de la región de Kalos Entiendo Y por eso te diriges También a la gruta helada ¿No? De acuerdo Pero ten mucho cuidado Mamos Wine Parece algo inquieto Lo tendré Gracias por el consejo Voy a prepararme Para la expedición ¿Qué vas a hacer tú, Sil? Yo voy ya Como un valiente ¿Por qué no puedo ir? Un pintor Hola, ¿qué tal? Vale, que iré a guerra Quédate y no te muevas Que te voy a pintar Sí, ahora con este frío O sea Gélido Invernal totalmente Me quedo yo valiente de mí A pasar frío A resfriarme Y de todo De todo Ultra puño No me la juego Si no es margal Puede tener cualquier cosa Hasta esquema Yo no me he movido Se ha movido mi Pokémon Para echarnos una foto Vale Gruta helada No patines No bici ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oh, tú pareces muy fuerte No puedo hacer Sino comprobarlo en combate Entrenar agua y Carmina Te desafía Y un Doublade Está muy bien El Doublade Muy, muy bien Busco un puño fuego Bueno Defensa férrea No hay problema aquí Otro puño fuego El Doublade que cae No tiene ninguno más Una experiencia para Hanuman aquí A raudales Así que vamos avanzando Aunque la verdad Me preocupa un poco Que están un poco altos De nivel Esta gente Vale Por aquí no puedo subir Vale Patinaje artístico Un directo Vale Un entrenador guay Yo soy un entrenador guay Hasta las últimas Giovanni Veo que hay anchuzos de punta Que haya quien caiga Y siempre con clase Un entrenador guay Ángel Y su Raichu Bueno para Raichu Vamos a cambiar Vale Vamos a conservar un poco A Hanuman No se nos cansa Si tuviera Absorber electricidad Con Nachete Pues me permitiría Bastantes más opciones Pero en vista de que no Pues sacaremos a Papyrus Bueno Va a ser ataque rápido Para hacer un poquito de daño Hace látigo Vale Nos ha bajado un poco La defensa Pero vamos a hacer Lo cual se me da Adiós Raichu Papyrus Que sube al 46 Buah Un Golduck Puedo mirar A ver si Lo puedo hacer bien Colette Puede ser una ocasión Muy buena Para que gane experiencia Ahora que sale un Pokémon De tipo agua Espero que no venga Ataque de hielo Hace el Chirrido Y evitamos O sea Doblemente genial Vamos pues con Gigadrenado A tope Va a ser cabezado Zen Pues muy peligroso Si hubiese tenido el Chirrido Aunque no lo hubiera debilitado Vale Nos curamos casi enteros No enteros del todo Y otro cabezazo Golpe crítico esta vez Crítico Pues me ha quitado Un poquito Sube el 36 Y viene un Marowak Voy a seguir Gigadrenado Ha ruido el Marowak Nos vamos a curar Hace golpe Vale Somos más rápidos Acabamos con el Marowak Bastante Más experiencia también Para Colette Va a venir muy bien Para que remonte un poco De De niveles Está quedando un poquito Atrás No me gusta eso Vale Seguimos avanzando Seguimos con Infernape El primero Por si acaso Luego ya si no Cambiaremos Vale Montañero Voy a poner a Pepinillo El primero Y al que tal También tiene ganas de experiencia Mis padres eran los dos montañeros Y así he salido yo De tal palo Tal estilla En serio Crees que vas a vencerme Cuando estamos en mi terreno Esto no es una montaña Bueno Es una montaña Si no si no si Vale Un radicant Vamos con Pepinillo Vamos a darle Duro con rayo A golpe crítico Que eso ha sido Golpe crítico O sea que Este rayo No lo vas a matar A ver si el rayo Lo debilita Vale Si Echaré un rayo Yo creo que no lo debilito De un golpe He cambiado de papilus Aunque es de las peores opciones Pero porque Todos los demás Están un poquito tocados Terra temblor Hola Hoy es el día De los críticos ¿Los regalan o qué? Pues homerang Cae Entonces Si cae Si cae No pensaba que fuera a caer El El rayo Pensaba que iba a aguantar A poquito para vivir No puede ser A mi que me criaron Para convertirme En la élite de la montaña Algo has hecho mal Chaval Algo has hecho mal Deja Mientras que te diga Vale Un luchador No me lo pienso ¿Quién nos interpones En el camino del amor? Golpe cárate al canto En el camino Del amor El karateka Jun Con su Crafty Magarra Voy Y para decir Bueno hago tajo aéreo Pero no El brillo mágico es mejor No fallo El es por 6 Porque Ada puede A lucha y siniestro Y además es de mi tipo Y me han mandado Ahora un throw De estos Estos creo que tienen Robust No Es el otro Este tiene robustez Creo Bueno No lo hemos podido comprobar Lo que sí que he podido comprobar Es que fallan Como en Escapeta Ferias Por eso hacen tantos críticos Vale El throw debilitado Está X47 Vamos a un karateka Uy Que bien Ya era para Desfrentarse a alguien Diferente para variar Vale me ha dejado Un par de karatekas Si no Los recogeré a la vuelta Esta me va a sacar Más Pokémon de lucha Pues nada Vienen los karatekas Aquí a entrenar Me comentan Vamos con tajo aéreo Yo creo que Ah este es el que tiene robustez A ver si retrocede Oh Ha retrocedido Vamos con el throw Para rematar Ese pequeño puntito De salud Que le queda al shawk Así que adiós Y el mien shaw Pues Tajo aéreo Que tenga más Vamos a decidirlo Así Vale Cae Así que Eso Los dos karatekas Que estaban por ahí Yo creo que me los dejo Para otro rato Porque hasta aquí no llego Ah no No es un karateka Era un Cuerpo y mente Ah no No Son los dos Vale vale Pues me callo Porque vienen los dos Bueno Togekiss y Papyrus Están muy bien Porque le hacemos Tajo aéreo Al Ariyama O se me dan Al Grumpy A ver si aguanta Al Ariyama Ha aguantado Al Ariyama Joya de luz Eso va para Togekiss Duele pero no mata Papyrus el hueso Merange Le golpea Uno Y dos Debrita a Grumpy Vamos a ver La de Yama Si se mueve o no Oh ha retrocedido Que pena Ya vemos Fuerza Mismamente Vamos para allá Impactamos a Nariyama Que cae Debilitado Casi al 50 Togekiss Ya que hablo con estos gentiles caballeros Que yo no me lo esperaba Para nada Ehm Pfff Ah mío Sabía yo Que había algo Que no me cuadraba Vale Y bajó Y bajamos de planta también Ehm Vamos a dejar a Togekiss El primero pues Ah mira Yo estaba preparándome Para combatir Y van y me curan Muy bien Muy lógico todo Una hiper poción Y el Pokémon salvaje de turno Que quiere hacer su aparición En cámara O es un bonito Jinx Bonito Entrecomillado Nivel 36 Colette Vamos a ponerla Vamos a ir valientes Eo eo Que hombre tengo Montañeros Que se lo pinchan en comer Vale Empieza con Graveler Ostras ¿Por qué hago soníferos? Estas cosas revientan Vale Giga drenado Que susto Terra temblor Pero Es que me ha bajado La velocidad Voy a confiar En la Defensa Lo dije Lo dije Aguanta Marowak No es tan potente Como antes La autodestrucción Antes metía Un bombazo Tremendo Porque se bajaba La mitad De defensa Es decir Que era como Si tuviera El doble de potencia Otro Graveler Simpaticote Que guay todo Vamos a golpear Con Multi-hit Que nos comemos La robustez Y nos evitaremos Problemas Y un Carving Este me ha dado Un poco igual Sinceramente Vamos otra vez Ay Podría haber hecho Cabeza de diarro Bueno es igual Porque lo va a rematar Igual El Marowak Pues Estaba un poco asustado Pero al final No ha sido tampoco Tanto Pero vamos Que fácilmente Me explota Ahí delante Del Petiril Con la velocidad Había bajada Hubiera bajada Hubiese sido más rápido Que yo Y lo que me río Bueno no me habría río Nada en realidad Vamos a ir dejando por aquí El capítulo de Pokémon X Subs Lo que Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos vemos en próximos vídeos Adiós Mira que te está empezando A hacer venganza Y te va a meter Un castañazo Del copón A ver Puño drenaje Ua muy bien Bueno crítico Y todo Vale si Está imbuido De las hacks de Silly Que está muy bien Y te va a meter